En el programa de hoy quiero enseñarte cómo hemos diseñado esta cocina unida, abierta hacia el salón. Veremos cómo hemos distribuido toda la zona del puesto de cocción, utilizando siempre la simetría. Te voy a contar cómo hemos diseñado esta isla y qué soluciones hemos tomado cuando la isla conecta con la pared y veremos todos los detalles de este proyecto. Así que ni te muevas, porque empezamos. ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todas las cocinólogas y a todos los cocinólogos. Si ya eres de esta familia, muchas gracias por acompañarme en otro programa más. Pero si acabas de llegar hasta aquí, buscando inspiración para diseñar tu próxima cocina y todavía no haces ese diseño que te gusta, el que te enamora, te animo a que te pases por nuestras redes sociales y por nuestra página web, porque allí tenemos fotos en alta calidad de todos nuestros proyectos. Pero si con todo esto no consigues hacer el proyecto que te gusta, el que te enamora, quiero que sepas que todo mi equipo y yo podemos echarte una mano. Te lo explico todo en un vídeo si clicas justo aquí en esta tarjeta y lo tienes también en el primer comentario. Y fíjate qué proyecto más bonito. ¿Cómo me gustan a mí las cocinas que están unidas al salón? Aquí ocurre la magia, aquí las familias están y conviven. Y este espacio hay que cuidarlo mucho, porque los proyectos que están unidos al salón y que se ven desde muchos puntos de la vivienda, es importante acertar con los colores. Por eso, para este proyecto hemos elegido esta madera tan, tan, tan bonita, el roble natural mezclado con un blanco, un blanco mate. En este caso es un blanco nata, es un poco más bajo que el blanco natural. Hemos instalado también una encimera de Decton, que le queda este color perfecto. Es el modelo AERIS, en dos centímetros de grosor. Y también tenemos una mesa, una mesa unida a la isla para que aquí toda la familia pueda comer. Por cierto, ¿crees que esta mesa se abre? ¿Crees que esta es su última medida? Más adelante lo veremos. Modulación, 84 centímetros, máxima capacidad para esta familia. Lo mismo que en la parte superior. Utilizando la simetría, colocamos torres a ambos lados con un paquete de electrodomésticos de Bosch, que te va a gustar. Ese frigorífico tamaño XXL, lo veremos y hablaremos también de sus medidas. Así que hoy nos queda un programa muy bonito en el que puede recoger muchísimas ideas. Y tengo que darle la bienvenida a Estela, que hoy nos acompaña con su voz. Ya sabéis que siempre me va haciendo preguntas súper interesantes que nos colocáis en todos los comentarios. Y preguntas que normalmente se repiten mucho, las contestamos aquí en los vídeos. Así que le voy a dar la bienvenida. ¿Qué tal Estela? Bienvenida a un nuevo programa. Hola Dani, hola familia de cocinólogos y de cocinólogas. Estoy encantada de poder acompañaros una vez más, siendo la voz de todos vuestros comentarios y poniendo voz a nuestra familia de cocinólogos. Bienvenida a un nuevo programa. Por cierto, qué importantes son las medidas en una estancia. Saber si realmente ese proyecto que tienes entre manos podría ser similar a este. Quiero darte las medidas de este proyecto. 5 metros con 5 centímetros desde esta pared en la que está la puerta a la salida del jardín hasta donde termina la última torre. Y 2 metros 70 desde aquí detrás hasta justo donde termina esta península. Pero yo no sé tú, pero yo ya me muero de ganas de ir paso a paso viendo todos los detalles de este proyecto de cocina. Así que ahora sí que sí, ni te muevas porque arrancamos. Quería comenzar explicándoos cómo hemos diseñado estas dos torres. Porque todo el amueblamiento comienza con un escobero. Pero antes quería darte un pequeño dato. Si tus muebles y tu amueblamiento comienza al lado de una pared y tienes cerca una ventana o una salida como esta, una puerta hacia el jardín, ten en cuenta la caja de la persiana, alguna de las bisagras, incluso las manetas de apertura. Porque sobresalen y pueden golpear con la puerta. ¿Cómo se soluciona esto? Colocando un frente de ajuste contra la pared. De esta forma podrás abrir la puerta cómodamente 90 grados. Como te decía, primer módulo, un escobero. Perfecto para tener todos tus productos de limpieza y aquello que es más alto. Como por ejemplo una tabla de planchar, la escoba, la fregona. Todo ese tipo de sistemas de limpieza los puedes tener aquí concentrados. Y algo súper importante que te recomiendo es que coloques una toma de corriente en el interior. Porque ya es muy natural y muy normal tener una escoba eléctrica. Y si no la tienes puede que a futuro la tengas. Si está aquí dentro la toma de corriente va a ser muy sencillo conectarla en el futuro. Y quiero darte un dato también acerca de esta toma de corriente. Nosotros la colocamos entre 160 y 170 centímetros. ¿Por qué? Porque como acabas de ver, al colocar la escoba eléctrica te queda un espacio considerable en la parte inferior y te puede entrar, por ejemplo, el cubo de la fregona o algunos de los productos de limpieza que vienen en envases más grandes. Tenlo en cuenta porque esto también es muy importante. Para abrir este módulo utilizamos una gola vertical que cruza de arriba abajo y que nos permite en cualquier punto introducir la mano y poder abrir. Que además hace juego con esta composición de horno y microondas de Bosch. Mucho me gusta este cristal negro porque refleja y da como mayor amplitud todavía cuando estás en esta zona. ¿Y cómo se construye esta torre? Hemos visto en otros programas muchas modulaciones para la torre de horno y microondas. En este caso hemos elegido que en la parte inferior tuviera una gaveta. Una gaveta que hiciera línea con el resto, que se levanta hasta 35 centímetros. Y que es muy cómodo porque puedes tener aquí todo lo que necesitas en el día a día cuando te coloques a hornear. Dani, una cosita. Ese microondas, que además es uno de los electrodomésticos que normalmente más se utilizan, está a una altura diferente. Cuéntanos, ¿a qué altura está? Efectivamente, con esta composición de torre el microondas comienza en un metro diez. Una altura que para mí es perfecta y yo creo que la mayoría de los miembros que puedan vivir en una casa es fácil que lleguen y puedan utilizar el microondas con seguridad y con comodidad. Y claro, tú cuando ves esta torre de horno y micro y ves que la gola viene en vertical aquí hacia la izquierda, pensarás que esta puerta tiene que abrir para este lado. Y claro, si abrirá para este lado, quedaría en contracocina. No, porque tenga gola no quiere decir que tenga que abrir por este lado. Nosotros hemos incorporado aquí el pulsador. Pulsa si se descubre la parte superior de la torre con profundidad 60 centímetros, con estantes regulables en las que puedes decidir qué altura quieres dependiendo en qué momento de tu vida para poder guardar todos los envases con comodidad. Oye, este acabado blanco nata, mate, me gusta, me gusta, me gusta. Es ese blanco un pelín más bajo, como decía al principio del vídeo. Y qué buen diseño, eh. Tengo que darle la enhorabuena porque este diseño es de Estela y está muy bien aprovechado todo el espacio. Tres gavetas de 90 centímetros de anchas, 84 centímetros de alto. Y tú te imaginas comenzar a cocinar y tener aquí todo tan, tan a mano con triple cubertero. Triple zona inferior para dejar tus sartenes, tus ollas, tus productos, tus tuppers, otro cubertero en la parte superior. Y terminamos con la última gaveta, separador de tapas, para tenerlo todo muy bien organizado. Puedes colocar aquí también toda tu cubertería y todo tu menaje. Fíjate qué zona, comienzas a cocinar y siempre tienes todo a mano. Oye, me parece perfecto sacar la zona de aguas para la parte de atrás y dejar todo este espacio con estas tres grandes gavetas de 90 centímetros. Muy importante también es tener toda la línea de gola para poder abrir cómodamente cuando circulas, no tropezarte absolutamente con nada. Buen proyecto, bien distribuido, una cocina fácil para el día a día y además con un toque diferente. Muchos nos gusta en el estudio la simetría en nuestros proyectos y sobre todo a Estela. Yo sé que ella es muy fanática de la simetría. Por eso la parte superior corresponde exactamente a la zona de módulos que hemos visto antes en la parte de abajo. Tres piezas de 90 centímetros y si miras todo el frontal vas a ver mucha simetría en todo el proyecto. Con los escoberos y despenseros a un lado, con la torre de horno y micro en esta zona y también con el frigorífico. Que en este caso es de ancho 70 y te voy a decir todas las medidas. Pero antes quiero hablarte de los módulos altos. Como te decía al principio del vídeo, un roble natural con la beta en vertical que también tiene un tacto muy agradable. Además son muebles muy sufridos, que aguantan mucho tránsito y que no se manchan fácilmente. Y esto en una cocina es muy bueno. Todos los estantes regulables y un interior adaptado para que lo puedas ir componiendo como mejor necesites. Y aquí en la zona central y justo encima de la placa te podrás imaginar. Tenemos nuestro módulo alto de campana. Con la campana Boxing Plus, una campana que utilizamos muchísimo y me gusta este modelo. Te voy a decir algo que yo creo que nunca he dicho. La mayoría de las campanas cuando tú las instalas para que trabajen con una inducción en la parte inferior hay que respetar una medida. Pero cuando tú colocas una placa con gas en la parte inferior normalmente te piden que estén más altas. Este modelo de Helica Boxing Plus te permite instalar aunque tengas gas a 50 centímetros. Y en ese tipo de proyectos créeme que es determinante. Pero sobre todo nos gusta por su composición interior porque es muy limpia, muy fina. Te deja espacios a ambos lados. Viene con la visera de cristal para proteger siempre las puertas cuando cocinas. Tiene una potencia superior y además te deja en la zona de arriba tan bonita como esta. Importante tener vestido siempre la salida del mástil de campana. Sí Dani, estamos viendo que encima de los armarios como hacemos habitualmente hay un cierre al techo. Pero en esta ocasión es más alto que el resto de cierres a techo que solemos hacer. ¿Nos puedes contar por qué? Efectivamente, nos preguntáis mucho. Oye, ¿tengo 20 centímetros, 25 centímetros? ¿Qué hago cuando tengo mucha altura? ¿Cierro o no cierro? Yo creo que el cierre queda bien prácticamente en todos los casos. Tienes que irte a una altura muy, muy, muy elevada. Te hablo de 50, 60 centímetros que quedaría como una tabica muy grande. En este caso son 35 centímetros de cierre para un total de altura de cocina de 2 metros con 62 centímetros. Y también quiero darte una clave acerca del cierre al techo. He dejado una puerta cerrada y la otra abierta para que pueda seguirme. Mira, nosotros hacemos la tabica en pladur justo a paño con el módulo. No con la puerta, porque cuando abres nos gusta que quede así, fino por la parte de delante. Y al cerrar las puertas quedan como avanzadas. Ese efecto nos gusta. Por supuesto, hay muchas formas de hacerlo. Esta es como la hacemos nosotros. Módulos de 90 centímetros con puertas de 45 centímetros que cuando estás cocinando no sobresalen demasiado y te permiten estar en la cocina sin que molesten mucho. Importante también dejarle este punto en el centro para que los estantes aguante mucho más peso y no se arqueen con el tiempo. Esto todo para la parte superior. Y ahora mira qué bonita, qué iluminada está. Y es que este Decton AERIS tiene un tacto también así muy, 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 muy agradable. Se le ven resistentes. Una pieza de 2 metros con 70 centímetros de lado a lado. Y claro, cuando revestimos también el frontal de la encimera, ¿qué es lo que nos faltan? Las tomas de corriente. Importantísimas. ¿Te imaginas una cocina sin tomas de corriente? Eso es imposible. Necesitamos 2 tomas a un lado y 2 tomas al otro. Nosotros colocamos este sistema que sale del mueble. Ya has visto en otros programas los que tenemos que son escamoteables, los que hay en la encimera como los tuís. Hay un montón de soluciones que seguro que alguna de ellas se adapta a lo que a ti te gusta. Y la iluminación. Poder venir en la parte delantera. O sea, esta luz que baña toda la encimera y que queda tan bonita en estos proyectos que la cocina está unida al salón por la noche. Esto es vital. Con nuestro mini interruptor que se puede colocar en cualquiera de los laterales de los módulos altos, encendemos y apagamos la iluminación. En este caso también nos acompaña la luz de la campana. Y así conseguimos un puesto de cocción, el que tiene que ser una maravilla cocinar. Tener espacio en ambos lados para colocar una tabla, para colocar las elaboraciones. O sea, me parece perfecto. Bueno, la simetría. Decíamos, veíamos la torre de horno y micro, veíamos un escobero en 45 centímetros. Y aquí tenemos reproducido la misma forma. Lo único que cambia es que este combi es de ancho 70 centímetros. Claro, tener un único combi en la cocina, si puedes colocarlo de ancho 70 centímetros y de alto 2 metros, parece que no es demasiada medida, solamente 10 centímetros de ancho, pero créeme que te va a dar un espacio enorme. Y lo que a mí más me gusta de este tipo de frigoríficos de 70 centímetros es la puerta, porque estos balcones son enormes. Te deja colocar un montón de bases y un montón de comida que puedes acceder cómodamente a ellas. Y mirad que es súper frigorífico, 70 centímetros. Pero claro, si te has fijado, de momento hemos visto, para la limpieza, horno y microondas, la vajilla, la cubertería. Pero ¿y dónde está la comida? ¿Cómo ordenamos la comida? Siempre con un despensero. ¿Cuántas veces he dicho esto? Lo digo en prácticamente todos los programas. Si puedes, si tienes la oportunidad, coloca cajones interiores, porque a la hora de recoger, incluso a la hora de ordenar todos tus productos, es mucho más sencillo. Y si es cómodo aquí arriba, imagínate en los que están en la parte inferior. Tenemos varias configuraciones. Has podido ver en otros programas los cinco cajones interiores. Se puede colocar tres cajones interiores o cinco cajones interiores. El resto viene con estantes regulables en altura una vez más, para que puedas hacer la configuración como más te gusta. Así que en cinco metros con cinco centímetros, busca la simetría y déjale un espacio para todo lo que necesitas en el día a día en tu cocina. Quería contarte todos los secretos de esta península, pero antes de empezar, qué importante es tener el proyecto de tu cocina cuando estás en construcción, como en esta vivienda ni familiar o cuando vas a reformar la cocina de tu casa. Porque claro, imagínate, justo, y no digo más justo en este punto, es donde tienen que aparecer los desagües, las tomas de agua, las tomas de corriente que te enseñaré después. Y claro, para esto hay que tener ya un plan. Tiene que tener la cocina diseñada, donde va cada toma con exactitud. De esta forma, cuando nosotros venimos a instalar la cocina, queda todo perfecto. Perfecto. Una península que mide dos metros treinta de largo y noventa centímetros de fondo. ¿Cómo se compone? Empieza con una primera pieza, el lavavajillas. Un lavavajillas de integración, que nos deja también un espacio contra pared para poder abrirlo cómodamente. Zona intermedia, puesto del fregadero. Cajón superior para todos los productos de limpieza, que estén siempre a mano, que sean fáciles. Distribúyelo como más te guste. En la parte inferior ya tenemos la gaveta hasta atrás del todo. Cuatro cubos de basura y aún así nos siguen quedando espacios a los lados para los productos de limpieza. Y un último módulo, siguiendo la simetría de 60 centímetros con estantes regulables en altura. Fíjate, aquí hay una piecita. Ahora te cuento para qué es, pero antes quería enseñarte. En el centro, fregadero de plados, grifo y dosificador de plados. 70 centímetros de ancho, 40 de profundidad. ¿Cuántas veces lo digo? Si puedes, coloca un grifo extraíble y llegarás fácilmente a todos los rincones de tu fregadero. De hecho, tengo que decirte que si tu fregadero es mayor de 50 centímetros, casi debería de ser obligatorio. Porque si no, nunca va a quedar limpio. Y por supuesto, el dosificador de jabón. Tener el jabón aquí a mano, fácil y rápido. Créeme que siempre va a ser un punto importante. Venga, te voy a contar por qué hemos dejado este pequeño frente aquí. Tiene secreto, es este. Porque se ha instalado unas tomas de corriente justo aquí en el lateral. Y la pieza que ocupa el enchufe, la toma de corriente, queda embutida en el interior. Así que necesitamos ganar este espacio. En 90 centímetros conseguimos hacer una península que nos deja un espacio para la barra. Pero voy a mover un momento esta bonita lámpara para que te quedes con este detalle. Este frente de madera. Una idea de Estela para terminar esta pared y darle también un poco de sentido. Porque si no, claro, este Decton Aeris contra la pared blanca quedaba bien, pero parecía que todavía pedía un último punto de decoración. Integrando la toma de corriente y los interruptores queda esta península cuando la ves desde el salón tan bonita y tan vestida. Qué lámpara más chula, ¿verdad? Junto con toda la composición, nuestras amigas de Doña Gila que nos ayudan a dejar las cocinas tan bonitas. Están aquí en León. Pero si alguna pieza te gusta, quiero que sepas que su página web tiene venta online de todos los productos. Te lo he dejado en la descripción para que sea fácil que puedas acceder y ver qué piezas te gustan. Qué importante. Terminas de cocinar, recoges toda la cocina, pero claro, llega un momento que hay que desayunar, que hay que comer, que hay que cenar. Y dónde las familias convergen, dónde se habla. Se habla aquí en la mesa comiendo y cenando en este espacio tan bonito. Por eso se hizo esta mesa. Exactamente 90 centímetros igual de ancho y un metro sesenta de profundidad. Oye, pero tú antes, al principio del vídeo, nos has dicho que la mesa tiene un secreto. Tienes toda la razón. Es una mesa extensible. La verdad que si la miras así a simple vista, no lo parece. Con este punto de luz justo en el centro, queda iluminada perfecta. Pero fíjate qué sistema más cómodo. Con unas rueditas, empujas, sacas y consigues una extensión extra de 60 centímetros. Y además, una extensión robusta, que soporta no esas extensiones que vuelan y no son cómodas. Ahora sí, tenemos una mesa para recibir a todos los invitados de nuestra familia. Por cierto, espero que te haya gustado tanto como a mí este vídeo. Quédate con las tomas falsas para reírte un ratito conmigo. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Me di las medidas en extremis. Esto es como los carteles de la Fórmula 1. La parte superior de esta torre. Este, la verdad. Te voy a enseñar el frigorífico. El frigorífico. No se puede cerrar más a Cholo.